El que coloca el flow a tu ru Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap So we do Yeah So we do So we do J. Victor Mix Exportando estilos TIN REVOLUTION PELORIDAD 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 Gracias por ver el video. 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 Aquí la vamos a montar, ahí, 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 ahí. Aquí la vamos a montar, ahí, ahí, ahí. Mira DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Con el talento en las manos, nacido para la música. DJ Albert, la diferencia, DJ Víctor Mix. A simple vista, a simple vista, resaltamos entre los demás. Diseñador gráfico, diseñador gráfico, Cristian, el niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baila, goza al ritmo del DJ. Siente el ritmo del DJ Team Revolution El original DJ Victor Mez La diferencia del estado Anzuateguiri Baila, goza, al ritmo del DJ Baila, goza, al ritmo del DJ Música Tú solo ven a bailar Pásame el trado pa' disfrutar La fiesta acaba de comenzar Y esto no puede terminar Mal, mal, mal Disfruta el ritmo Del saxofón Que te hace mover Sin ninguna razón Música Y ahora escucha el ritmo del aleteo Tío, 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 t 1, 2, 3, explota te cotufa 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 Producción es Melena, la supertienda musical, el rincón musical de Sammy Producción es José Ángel Campos, apoyando tu talento 2, 3, explota te cotufa 2, 3, explota te cotufa 2, 3, explota te cotufa Te gusta, te gusta la guaracha 2, 3, explota te cotufa 2, 1, 2, explota te cotufa 3, explota te cotufa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!